San Albino nació en Vanes, en Francia, hacia el año 496. Hijo de una noble familia, abandonó todos sus títulos e ingresó al monasterio de Timsilak, del que fue nombrado abad con tan solo 35 años, caracterizándose por la rigurosidad de su vida y costumbres que dieron en el monasterio muchos frutos de santidad, por lo que en el 529 fue nombrado obispo de la ciudad de Angers, dedicándose por el cuidado de la vida moral y las buenas costumbres de su pueblo. Aún en contra del rey Childeberto, quien a pesar de sus caprichos y mal carácter, siempre sintió un gran respeto y admiración por el santo. Se opuso firmemente a los matrimonios incestuosos, una costumbre muy arraigada en su tiempo, y se hizo famoso por los muchos milagros que Dios realizó por su intercesión. Murió el año 550, y su cuerpo descansa en la iglesia que lleva su nombre en Angers.